Washington, el presidente Donald Trump dice que la OPEP está haciendo poco para ayudar al aumento de los precios de la gasolina y afirma que, en todo caso, están impulsando los precios al alza. Trump tuiteó el miércoles, el monopolio de la OPEP debe recordar que los precios de la gasolina han subido y están haciendo poco para ayudar, en todo caso, están impulsando los precios al alza ya que Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares, esto debe ser una calle de dos vías, reduzca precios ahora. La OPEP es el monopolio de la OPEP debe recordar que los precios son los precios. If anything, they are driving prices higher as the United States, defends many of their members for very little dollar, s. This must be a two-way street, reduce PRICING now, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump 4 de julio de 2018 El mes pasado, los miembros del cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordaron bombear uno millón de barriles más de petróleo crudo diariamente, una medida que debería ayudar a contener el reciente aumento en los precios mundiales de la energía, sin embargo, los meses de verano en los Estados Unidos generalmente conducen a una mayor demanda de petróleo, lo que aumenta el precio de la gasolina en un año electoral de mitad de periodo. En esta nota, Estados Unidos OPEP Gasolina precio petróleo Donald Trump